¡Ey! ¿Qué pasa gente? Aquí en iWare con mi colega Jesus Christ He alargado el saludo más de nada Ya viene aquí el profesional de Youtube Por supuesto, por favor Pues ya estás fuera de jackas Lo siento tío Buscamos gente con menos cerebro Tenemos que subir más pinturillos No, por favor no ¿Por qué? No me gusta esa puta joder No puedo dibujar joder El niger putasida No puedo dibujar Yo me quedé a cuadros cuando pone niger putasida Y yo hostia puta Este se le fue la cabeza Dios mío Sí, coño aquí Somos gamers Vale, ya empe... Somos pros Creo que como dice Pika A mi es que no me sale como lado dice Pika Algo parecido Gente, no comáis el yate como de... De los Mercadona Tu compra el trinque Siempre se te olvida No hay que recordármelo No hay que recordármelo porque se me va a olvidar Oh my god, so sorry No villana Peck Se da cuenta tío Ah, ya para la próxima Si Ah, bien Es un fungla... Sin smite Espera 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 Dios mío, que retrasado ¿Por qué no se pueden mandar audio por el chat del LOL? Porque si no Te digo yo que nunca grabaría porque estaría quedándome en todo el puto mundo Te mandaría un aplauso fuerte, ¿sabes? Sí, y con la cara en medio No, no, un aplauso, un aplauso Sí Soy buena gente, yo no le pego a la gente si no se lo merece Yo creo... Yo creo que no se lo... Yo creo que no se lo merece, ¿sabes? Un error lo puede tener cualquiera Y por eso nacimos nosotros Exacto Hasta Li Xing le está... Le está apoyando moralmente, ¿sabes? Y es del otro equipo Lui Xing que está en la piscina Lui Xing es Lui Xing, no Li Xing Sí, sí, sí Tenemos una Kalista Furia Sangrienta en el bot ¿Y una Morgana? ¿Sabes qué? He descubierto un truquito con Kalista Bueno, te la has cogido y le he enseñado a cámara Es... bueno, ya le he enseñado QLife Y lo he visto también en otro sitio Es... inflas a un enemigo a marcas Y lo matas con la Q Las marcas pasan al siguiente que le pegue la Q Es decir, como atreves al matar Pues se le ponen todas las cargas más el daño de tu Q Vamos, que le haces un insta-kill Sí, vamos, mira, mira Ah, bueno, bueno, esa que tryhard, tú ¿Por? Le podía clavar más Le ha pillado la Kalista a la Morgana No, bueno, le salvo la vida yo, ¿o qué? Sí Me ha mandado la por culo ¿Y yo qué hace ya? Un modito que no es para el LoL Mira, ahora yo llevo varias semanas Ah, casi Morgana Toma Va a dar Pro Challenger Eso no me lo creo ni Pro Challenger coreano Coreano, eso por supuesto Ah Mierda Atrapé Atrapó Atrapóseme Ya iba yo tryhard mode, ¿sabes? Bueno, yo me explicaron unos colegas de aquí de Málaga Que tiene un compañero que no habla en plan Se te haga y dice Cayósele Cayósele Tío, da ganas de meterle un sopapo a que sí, tío No, coño, hablan así, tío Pero no es para pegarle tampoco, ¿sabes? Sí, tío La gente que habla así merece un guantazo Que eres muy tryhard ¡Cállese! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Qué tryhard! No me he flaseado Porque he visto que no hacía falta Que si no me flaseo Oye, soy un tryhard de la vida Por supuesto que te estoy dejando los minions, ¿sabes? Ah, ¿sabes que en mi instituto hay un Urujai? ¿Un Urujai? Sí, tío O sea, un Urujai, ¿no? Buscado después en Google Pero nada, digo a la muerte de quien se llevaba el minions Ah, mierda, no tengo maná Eh, ¿donde ibas tú? Ya tengo que ir a autoataque, si no... Es como una mierda, ¿sabes? Y es que cada tres golpes se me activa la pasiva de la habilidad Y vamos a ver la cubierta Y vamos a ver la cubierta Ah, ¿qué contaría con la... con la maldita, eh? Eso ¿Por qué? No, ¿qué contaría? La pasiva de la Q con la E Ah, mierda, que... No estaba mirando a la pantalla La Morgana está de nivel 1 O sea, si la matamos otro mes Ya le jodemos la partida entera, ¿sabes? No, no tengo maná para atrás Ah, no tengo maná para atrás ¡Buena esa! TryHard Era un domingo a la tarde Pero el coche de choque ¿Tengo qué? Ah, me equivocas de botón ¿Quieres al curarme? Era un TryHard la tarde Pero el coche de choque Eso ha sido TryHard, pues Este pueblo llama el velcro y hace eso, tío ¿Tienes con discoteca? Sí No, no tengo la skin, pero... La ultil es la misma La ultil es la... Tiene hasta más colores, ¿sabes? Es un dominio... Es que no sé si pillarme directamente la static o... No... No, venga, static Minion, dejad de... No... Tiene rápido la Galista... Está con el cuello buitre, ¿eh? La Galista está a... A dos golpes Papá, que yo estoy igual Yo estoy a uno Ha muerto un enemigo Pero es que te vas a pillar primero la static o...? Sí, la static Te vas a pillar primero la sanguinaria Luego de vida A ver, venga O sanguinaria de primera No, no, pídate el infinito Ah, chuparla Era un domingo la static por los coches de choque Porque todavía no tengo pa... Dale, 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 dale ¿Ustedes pillaste el pico? A pico y mazo A pico, pico Pico, pico Puta mierda, ¿eh? Puto denuncio de turrones Que difícil Si, si No, no, eso es de la que se... De la que se... De... Turrón del Lour Ah, no, verdad, sí De aquí en el que envío Si, tío Pico y mazo Y pico, 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 mazo Cuando estamos haciendo la... La reforma, sí Qué poño reforma Unidos pisos, ¿sabes? Un golpe que prácticamente no se puede Depende Por ley no se puede ¿Y los áticos duples? Son áticos duples Eso es porque es así, ¿sabes? Tú no estás cargando... Tú no estás cargando del pasillo del bloque, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Sí, pero... Sí, sí Si, puedes ir macias a la cáliz que se puede... Yo también crees La cáliz se abre La Kalista por ti La monogena también Ahora tú tienes que matar a todos los retos, ¿sabes? No, venga, venga, neck, 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 neck Pero te querés quitar del puto charco ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué me ha matado a Kalista? ¿Por qué no me lo he llevado? ¿Pero para qué te quedas en el charco, tío? O sea, que no me ha dado cuenta ni que estabas puesto, ¿sabes? Tío, me estoy quitando escamita de la cabeza a Rosa Tío, tú sabrás lo que haces No, teñísme el pelo No, no, eso es irte a puticlub, ¿sabes? Porque eso de Rosa, eso me huela a purpurina de stripper, ¿sabes? No, piensa que cuando... a ver, que el pelo es de gorrojo, pero... ¿Qué es lo que hace un tinte? Pero las escamas Mi hermana es peluquera No, si yo ya vi el servicio que te hizo cuando estábamos en la misma clase No, eso era cuando estaba peluquera Ya trabaja en una peluquerida No, pero lo que te hizo... Ya es profesional Pero lo que te hizo está considerado alta tradición en varios países, ¿sabes? Era bronce, ahora es challenger, ¿sabes? ¿Tu hermana? Uh, mira, puedes trabajar para Riot Hay que ser mínimo plata para trabajar para Riot, imagínate O sea, si tú eres un pedazo de ingeniero de la hostia Pero eres bronce, ¿no? No Eso es una mierda, la verdad Ah, bueno, y creo que era plata para poder ser limpiador Ah, bien No tengo dinero para... Para mantener a mi familia, tengo que limpiar un puto edificio Pero me pongo a jugar al LOL Lo que es normal eso, tío Si Sinceramente, no Ah, vieja de puta Chava, no veo como me la has hecho, tú Pero por ganas, ¿sabes? Era un domingo, la tal ¿Sabes qué te digo, tío? Porque tú me quieres Qué sorpresa Ay, pero... Y no se muere No, no, no He intentado salvarte No, ya, ya No lo sé Me vas a ir, si me tiré yo el mío Después tú el tuyo ¿Dónde va Kalincha? ¿Dónde va Kalincha? ¿Dónde va Kalincha? ¿Dónde te digo? Sorprendeme, por favor ¡KARL! ¡Eres tú! Has sorprendido No hay más todavía ¿Por qué no se... ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Adiós ¿Qué haces? No, que quería que no estaban ahí, tío No hay más allá ¿Qué ha pasado? 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 ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? Sí, sí, sí Tío, comerte... ¿Le recuerdas cuando vimos al tío que se estaba comiendo cuatro pedazos de pizza y se hizo una selfie? ¿Estoy muerto o no? ¿Estoy muerto o no? Sí, vivo Por ahora Ah, ya no Ya no ¿Y eso? ¿Lag? La Kalista... ¿Qué parada de ellos? No ha podido escapar Estaba a dos de vida e intentó escapar La Kalista se ha metido hasta bajo torre Le ha dejado un toque de vida La torre, ¿sabes? Yo estaba muerto cuando ya le quedaba un toque de vida Así no salía muerto Pero otros días me hizo una jugada así con Ashe Bajo torre, ¿sabes? ¿Undertower? ¿Undertower? Todas las... Parecía que me iban a matar a mí Y de repente me pongo bajo torre Viene por mí Lo chuneo Le lanzo a ulti Pongo Muerto Y de repente veo comentarios De estos buen trabajos No sé qué Cosas así, ¿sabes? Sí, en plan Good blow job y cosas así, ¿no? Single blow Pero sí, cosas así ¿Me sentís bien conmigo mismo, tío? Si estás que en un juego te digan que eres bueno No, lo necesito, pero menos Significa que voy mejorando hasta ahora Eh, nivel cuello más 20 Necesito oro, coño Déjame matar a mí Me vuelves de gitano Date ya Soy pirata You are a pirate You are a trigger Soy un trigger de la vida No ulti Me voy a ayudar a pirater You are a trigger Si se motiva y viene para acá Está muerta, ¿eh? Sí, si viene también la otra Mejor nos vamos Estamos muertos nosotros Eso es un hecho Uy, 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 uy En 25 tengo ulti ¿A ti que te quedas? Ah, vale, ya lo tengo Lo tengo ya, lo tengo ya Tío Tío, dependiendo de lo que vaya a grabar Se me queda en un sitio u otro La... Dependiendo de donde... De lo que vaya a grabar Se me pone el medidor de tiempo y FPS en un sitio u otro Ahora lo tengo justo en la... En la... En la... En la... En la barra de vida y mana Ah, de mierda Así puedes pillarle a tu... Ah, que esta ya por aquí entonces... Ah, mira, esta ahí, esta ahí, esta ahí Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Oh, tío Ayú A... A tryhard No, no tenía más nada, tío No ha venido para mí Me ha... Me ha encerrado en la carcelita ese y tú Sí, llegué a Teremana y me la cargo, coño He hecho la Q Esa dulce Q, ¿sabes? Y hace... Y le ha dejado dos bebidas Si Tiempo de que digas a tu esposa Muhammad Elige sabiamente ¿Lo has visto, tío? Si, si Joder, macho Yo somos dos abc, tío ¿Cómo nos vamos a ir viendo, tío? Que la Kalista vaya... Cuatro bunos, tío Yo voy 3-3 Y tú 1-4 Claro, ¿querés un tryhard? Por supuesto ¿Yo? ¿Ahora tryhard? Por supuesto La Kalista tiene ya el arco de Runel, ¿sabes? El arco de Runel lo tiene desde hace un ratito, ¿eh? Ya, ya lo sé Quería... Quería... Apuntar ¿Ibamos a por el Luisín, o qué? No hay huevos Estamos aquí todos, ¿sabes? Podemos montar una puta teamfight Y ahora entre los 3 podemos tirar... ¿Estamos en este? Y nos vamos, patrón, que viene de Kalista Nada, Dego, si esta aquí es Kalista Y la otra Se podría tirar perfectamente, pero hay que meterse Sí, pero no... Mira, Eliana no tiene ganas, ¿verdad? No hay huevos Eso... Eso es malo Gua... No, 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 no... ¡Poned un ward más! Por favor No han puesto dos ward seguidos ahí, ¿eh? No, no, no... ... Racha de asesinados Me crees que se va a quedar ahí Oh, y tú tienes hasta tu ulti Para que no se escapara más que no No, no, pero que me la llevo yo Nada, nada, se me hace igual Lo que quiera es que no se escapara A ver cómo farmea Ah, cero Vada al mono Vada a la cuanta y me la cargo Pero me he cargado el mono Leña al mono, joder Leña al mono Vamos a otras líneas A ayudar Lo propio Eh, porque tú y yo en medio Que el gitano está ya muerto Pero vamos Toma el Kamehame La ha echado ahí, vamos Toda la onda vital se la ha tragado Bueno, hombre, vamos a ayudar ¿Qué trago lo tenés? Kangreji Pues nada, vamos a matar Vamos al medio que está en Luisín No, vamos a matar a Morga Morga Claro Venga, admit Huoco se ha ido al top Van, te vas a poner Morga ¿Abajo? Ay, venga A ver si tiene surros Que se lo robo Mierda Venga, venga No, tío No Se ha hecho una doble Hija de puta Hija de puta Hostia, tío No me lo esperaba La verdad que tampoco, eh Bastante que nos ha venido El otro, ¿sabes? Que le hemos bajado mandanga Y hemos hecho el mandanga Al tail, ¿sabes? Al Luisín Al Luisín ha venido automotivado Ganke Y le hemos hecho Hemos dado latigazos Al ciego Bueno, que también Un ataque básico De un minion Que me ha hecho 350 de daño Cuenta ¿Cuánto te has hecho? 350 ¿De un básico? De un minion Ah Ah, en total, tío Salía minion Cuerpo a cuerpo 350 Vamos a ver No sé Las cifras me han llamado la atención Bueno, venga, coño El mono está muerto, tío No, eh No va a dar tiempo De llegar a ninguno, tío Toma, chaval Y he salvado al Rammu Toma Han robado sin pascas He salvado y va a Rammu ¿Quieres o no? Toma ¿Cómo que no? GG Pues bueno, gente Ya lo veremos en otra parte más Así que dejadme un like Suscribíos Y decid lo malo que es Jesús En los comentarios Muchas gracias, hombre He hecho una parte mejor que tú Pero bueno, soy malo ¿Me coja Jinx? Me caliente se haga de los huevos Venga Bueno, gente Hasta ahora Hasta luego